Noticia de apertura, tiene que serlo, por lo que va a pasar en el Congreso, por lo que va a pasar en el Parlamento Europeo. ¿Éxito de quién? Yo creo que éxito del conjunto de la ciudadanía y también de la propia democracia y de una Cámara que se abre a que en una institución tan representativa de la soberanía popular se pueda hablar en todos los idiomas que tenemos en España. Yo creo que es muy bonito a la vez que importante porque también representa la pluralidad cultural e idiomática que tenemos. Bueno, yo creo que es un valor añadido en nuestro país y para mí, desde luego, es un día muy feliz. Lo que no entiendo es cómo algunos califican el poder hablar en nuestro idioma, especialmente cuando eres vasco y eres portavoz de un partido nacional, calificarlo como hacer el canelo. Para mí, hablar el euskera… Lo dice por Borja Semper. Efectivamente, para mí, utilizar el euskera es utilizar mi lengua materna, es parte de mi identidad y, por tanto, no creo que eso pueda considerarse hacer el canelo ni muchísimo menos. ¿Y por qué ahora el PSOE dice sí cuando antes dijo no? Yo creo que en todo ese recorrido que se ha realizado hasta llegar a este punto creo que se han ido dando pasos. En su momento el Partido Socialista no se opuso por una cuestión ideológica, sino más bien técnica. Yo creo que se han ido desarrollando herramientas y se ha ido, vamos a decir, que preparando los instrumentos técnicos de los que dispone la Cámara para llegar a este punto. Y creo que felizmente hemos llegado al punto al que, desde luego, creo que una mayoría del Congreso de los Diputados queríamos. Yo creo que es un día feliz, un día en el que la Cámara Española, el Congreso de los Diputados, al igual que desde hace tiempo lo hace el Senado, pues va a poder mostrar, como decía, esa pluralidad cultural y esa pluralidad idiomática que me parece que es uno de los valores añadidos y una de las señas de identidad de nuestro país. ¿Y no tiene nada que ver con la falta de apoyos de Sánchez para la investidura? Yo creo que nada tiene que ver. En fin, yo creo que poner encima de la mesa eso como contrapartida sería absurdo, ¿no? Como pueden ser absurdas también otras contrapartidas en una situación en la que considero que nos estamos jugando tanto, ¿no? Nos estamos jugando la continuidad de un gobierno que, desde luego, ha puesto en marcha una hoja de ruta que está basada en aplicar avances sociales, en modernizar el país y, desde luego, en proteger a los más débiles y, desde luego, conseguir que la calidad de vida en España sea una calidad de vida que esté a la altura de lo que se merece la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es lo que verdaderamente nos estamos jugando. No nos estamos jugando ni las obsesiones soberanistas o independentistas de algunos, sino el riesgo, desde luego, de que la derecha más rancia abrazada a la extrema derecha llega al poder y eso, desde luego, sería tremendamente grave para el futuro de este país y, especialmente, también para Euskadi. ¿Qué dice su sensaciómetro? ¿Investidura o elecciones? Yo soy optimista. Soy muy optimista y creo que va a haber investidura. Va a haber investidura y vamos a tener un gobierno socialista en España. Yo creo que es lo que desea la ciudadanía. Creo que es lo que necesita el país. Creo que ni España ni ninguna de sus comunidades autónomas se merecen gobiernos que miren al pasado y que, desde luego, nos hagan retroceder en derechos y en libertades. Yo creo que hemos recorrido un camino muy importante para convertir a este país en un país vanguardista, en muchísimos derechos sociales y creo que retroceder ahora mismo sería algo absolutamente erróneo. Creo que sería hasta catastrófico porque hay muchísima gente que, desde luego, depende de esos gobiernos para tener una calidad de vida adecuada. Pensionistas, estudiantes, jóvenes, familias jóvenes con hijos. En fin, yo creo que nos estamos jugando demasiado como para que algunos puedan poner en tela de juicio la posibilidad de que no se dé esa investidura. ¿Y va a cumplir el PSOE con las condiciones que pone Puigdemont? Yo creo que tenemos que ser prudentes porque nos estamos adelantando un episodio. Y todo el mundo está hablando de la investidura de Sánchez, pero cabe recordar que el próximo día, 26 y 27, tenemos la investidura de Núñez Feijó. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque el propio Partido Popular está utilizando la investidura de Sánchez, eso que ellos denominan contrapartidas, está hablando mucho de esa amnistía de la que no existe ningún detalle, ningún texto sobre el que poder opinar de momento para tapar un fracaso que es flagrante. Tal será el fracaso que han tenido que recuperar la figura de José María Aznar para intentar salvar un poquito la papeleta. El Partido Popular va de fracaso en fracaso y el fracaso más estrepitoso se lo va a llevar el próximo día, 26 y 27. Un partido que no consigue, vamos a decir, que aunar ni tan siquiera el apoyo de un partido más allá que la extrema derecha, consigue convertirse en un partido, vamos a decir, que repelente. Un partido que desde luego se demuestra que no respeta la pluralidad y que no respeta ninguna hoja de ruta que no sea la suya, la del retroceso en avances sociales y en derechos y libertades. Desde luego creo que ese es el primer punto, el punto de partida, a partir del cual tendremos que empezar a hablar de la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Dejémosle a él que culmine su hoja de ruta, me refiero a Núñez y Hijo, que termine desde luego con ese fracaso que él mismo lleva reconociendo durante semanas y desde luego una vez que hayamos perdido el tiempo en algo que ellos sabían que iba a fracasar, empecemos a construir el futuro de este país, desde luego desde la búsqueda de consensos, desde el diálogo y desde luego desde el espíritu constructivo. Usted tiene claro si la ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución. ¿Usted lo tiene claro? Yo lo que tengo claro es que cualquier cosa que acuerde el Partido Socialista, pero español estará dentro de la ley. Cualquier cosa que acuerde el Partido Socialista será algo que los socialistas podremos explicar, podremos argumentar. Por lo tanto yo estoy tranquilo y tengo absoluta confianza en mis compañeros y en mis compañeras de la Ejecutiva Federal. De eso estoy absolutamente y plenamente convencido. Pero como decía, creo que algunos tienen que ser conscientes también, primero de la responsabilidad que tienen y segundo del riesgo que puede correr este país si estamos abocados a unas nuevas elecciones y le estamos abriendo la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha para que sumen y tengan un gobierno en esta nación. Yo creo que tenemos que ser responsables, que tenemos que ser conscientes y desde luego procurar que la hoja de ruta que se abrió en la pasada legislatura de la mano del Partido Socialista tenga nuevos capítulos, siga andando, siga avanzando y siga haciendo este país un país en el que merezca la pena vivir. ¿Y Sánchez quiere hablar con Junts? ¿Quiere dialogar? Yo creo que el Partido Socialista nunca ha cerrado la puerta al diálogo a ningún partido. Yo creo que el Partido Socialista si algo lleva en su ADN es esa capacidad de llegar a acuerdos entre diferentes y también en aplicar al diálogo como una herramienta indispensable para hacer política. Los problemas políticos se arreglan desde la política, se arreglan desde el diálogo, se arreglan desde la búsqueda de consensos y se arregla efectivamente dando normalidad, vamos a decir, que a las herramientas que nos brinda la política en nuestras instituciones. Y el Partido Socialista evidentemente hablará con Junts como habla con el resto de fuerzas políticas porque creo, entre otras cosas, que es su responsabilidad y es lo que nos corresponde a los políticos. Eso lo decía porque ayer Andoni Ortuzar nos decía aquí en Boulevard que Pedro Sánchez no se lo está tomando en serio, que tiene que hablar con todos y que tiene que hablar de la legislatura, no solo de la investidura. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Debería hacerlo hablar más allá de esa votación de la investidura? Pedro Sánchez se toma todo absolutamente en serio. Faltaba más. Es el presidente del gobierno de España, es el secretario general del Partido Socialista Borrero Español. En fin, yo creo que vacilar con estas cuestiones probablemente sea traspasar una línea roja. No creo que eso pueda calificarse como tal. Pedro Sánchez lo que está haciendo, evidentemente, como le corresponde como presidente del gobierno, es respetar los tiempos. Y los tiempos nos dicen que hay un candidato que aspira a la presidencia del gobierno, a una sesión de investidura, mandatado por el rey en este caso, que es lo que establece la Constitución, es el procedimiento normal y tiene que dejar que ese candidato a la investidura vaya al Congreso de los Diputados, se someta a esa sesión de investidura y una vez fracase, a partir de ahí, efectivamente, Pedro Sánchez, como aspirante a la presidencia del gobierno, aspirante a la siguiente sesión de investidura, tendrá que dar los pasos que estime oportunos en ese momento. Pero creo que tenemos que ser respetuosos con los procedimientos y, llegado el momento, evidentemente, no el presidente del gobierno, sino el propio Partido Socialista Obrero Español y también representados por su secretario general en este caso, en esa condición, y no la de presidente del gobierno, sino la de aspirante a la sesión de investidura, tendrá que abrir una ronda de diálogos con quien estime oportunos y, desde luego, yo no tengo ninguna duda que todos los partidos tendrán su momento para poder intercambiar impresiones y, desde luego, negociar una sesión de investidura en la que, repito y reitero, creo que nos jugamos todos mucho. ¿Felipe González o Alfonso Guerra influyen mucho, poco o nada en el PSOE? Yo creo que influyen más en la derecha y en la derecha mediática, los que les brindan la oportunidad de poder sacar cabeza y de poder rellenar titulares, páginas y minutos en televisión y en radio. Yo creo que no benefician en nada al proyecto socialista y a las siglas. Yo creo que a algunos se les olvida que, muy por encima de sus egos, de sus personas y de lo que han podido ser y representar en este partido en un momento, hay algo que se llama Partido Socialista Obrero Español, que está muy por encima de cualquier compañero y de cualquier compañera. Yo creo que todos los presidentes del gobierno socialista en algún momento y todos los que han sido secretarios generales del Partido Socialista Obrero Español han corrido riesgos en algún momento, porque a todos nos ha tocado vivir momentos delicados. A Felipe González en la transición y en los primeros años de la democracia, a José Luis Rodríguez Zapatero cuando decidió darle un tinte más social y avanzar en determinados derechos sociales en este país, y ahora a Pedro Sánchez. Y creo que en la mayoría de los casos lo que se merece, quien está al frente del partido, al frente del gobierno, es respeto y sobre todo respaldo por parte de sus compañeros y compañeras. A mí lo que me gustaría es que figuras de la talla de Felipe González, Alfonso Guerra y otros tantos, que desde luego no dudan en alzar la voz y en hacer su ruta por los medios de comunicación para airear sus desavenencias y desde luego, con palabras a veces excesivamente gruesas, hacer daño al partido y a este proyecto, me encantaría haberles visto en la campaña electoral y en otros momentos de la legislatura defender todos los avances sociales, todas las conquistas que han venido de la mano del proyecto socialista de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español. Ahí es donde tienen que estar apoyando a las siglas de un partido al que ellos, y no al revés, le deben todo. La expulsión de Nicolás Redondo es un aviso a navegantes, ¿puede haber más? Yo creo que en todos los partidos tenemos instrumentos y herramientas de funcionamiento y hay una cosa que se llaman estatutos, que desde luego todos estamos obligados a cumplir en nuestra condición de militantes del partido, independientemente de que te llames y te apellides como te llames y como te apellides. Estamos obligados a cumplir y al final, si tú no cumples con esos estatutos, corres el riesgo de que se te expulse. No creo que sea un aviso a navegantes, simplemente es la aplicación de unos estatutos que, por otra parte, en similares, incluso en términos más estrictos, tenemos todos los partidos. A Ortuzar le molestaron las críticas que hizo usted en el Pleno de Política General al gobierno vasco. Yo diría que expresé mi proyecto de país para Euskadi, el proyecto de los socialistas. Yo no creo que me pasara en ningún momento. Lo que puse en evidencia es que en Euskadi hay tres proyectos. Está el proyecto del Endacari, que evidentemente tiene sus deficiencias, tiene sus déficit y tiene cuestiones en las que consideramos los socialistas que las cosas no están funcionando bien y que, además, lo expresamos en el seno del gobierno. Otras, por supuesto, que compartimos como socios de gobierno. Después está el proyecto de H. Bildu, que todo lo soluciona con más soberanía y con independencia. Y después hay un proyecto socialista que fue el que puse encima de la mesa el pasado jueves y que intentaba contribuir a solucionar los problemas que tiene Euskadi y a dar respuestas a la ciudadanía vasca ante las demandas que nos hacen. Es algo que estamos haciendo desde nuestros departamentos, que fue algo que también hice, hacer un pliego-descargo de la responsabilidad que tenemos en el gobierno. No creo que me pasara, lo que pasa es que hay algunos que están muy poco acostumbrados a la autocrítica, a la crítica y, desde luego, a que otros llevemos el liderazgo y marquemos el paso, especialmente en días tan importantes como un debate de política general, que es precisamente a lo que nos tenemos que dedicar los partidos que estamos representados en la Cámara. Hacer una radiografía de cómo vemos el país y, desde luego, en la medida cada cual de su responsabilidad, poner soluciones encima de la mesa y decirle a la ciudadanía cuáles son esas respuestas, cuáles son nuestros proyectos y cuáles son las soluciones que proponemos. A mí lo que me llamó la atención es que, desde luego, la oposición perdió una extraordinaria oportunidad para hacerlo y algunos se dedicaron más a molestarse que a decirnos cuáles son las soluciones que tienen para mejorar la sanidad, la educación y tantas otras cuestiones que creo que son retos importantísimos para nuestro país. Bien, yo no perdí el tiempo, puse encima de la mesa cuál es mi proyecto y parece que eso ha molestado. Yo, desde luego, independientemente de que seamos socios de gobierno, a lo que no voy a renunciar es a liderar este país y a dar esa opción a la ciudadanía vasca de conocer qué es lo que les ofrecemos los socialistas para mejorar su calidad de vida. ¿Se ha planteado una salida del gobierno de coalición? No, para nada, pero es que estas cosas se tienen que ver con absoluta normalidad. Lo que pasa es que hay algunos que están muy acostumbrados a que cuando alguien comparte gobierno con ellos, todo el mundo se tenga que dedicar a tocarle las palmas y hacerles el rendibú, ¿no? Y esto no va de eso. Cuando uno está en un gobierno, especialmente en un gobierno entre dos partidos diferentes, lo lógico es que cuando existan discrepancias se hagan públicas. Yo no tengo ningún problema a que cuando nosotros lideramos ayuntamientos, otras instituciones, los partidos con los que compartimos gobierno lo digan, que de hecho yo lo hacen y no nos molestamos. Creo que eso es la normalidad política. En fin, yo lo que no voy a hacer es callarme porque creo que el Partido Socialista no solo tiene un proyecto de país, sino que tiene voz propia. Y esa voz propia la alzamos cuando entendemos que hay que alzarla. Pero creo que ni fue un exceso ni desde luego contribuyó a nada negativo, sino todo lo contrario, contribuyó a que la gente sepa que hay un partido comprometido con este país, comprometido con Euskadi, que tiene herramientas, que tiene fórmulas y que tiene una hoja de ruta que fue la que mostró el pasado jueves en el debate de política general. Me quedan tres minutos y tres preguntas por lo menos. Así que rápidamente, a falta de los procesos internos de los partidos, el primero el suyo, usted es el único candidato claro al Endacari, podríamos decir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué lectura hace? Bueno, yo voy a ser respetuoso con los procesos internos que tenemos en el partido. En el momento no está aprobado el calendario para la elección del candidato al Endacari. Cuando llegue el momento tomaremos la decisión oportuna. Ley de educación, ¿sería factible un acuerdo en el que esté el PSIH Bildu? ¿Lo ve posible? No lo veo imposible. No lo veo imposible. A partir de ahí nuestras líneas rojas están muy marcadas, están encima de la mesa. En estos momentos estamos negociando con el Partido Nacionalista Vasco en qué términos tenemos que acordar las enmiendas que vamos a presentar a esa ley de educación, porque nosotros entendíamos que había que enmendarla. Y a partir de ahí, en el proceso de negociación, en esa tramitación parlamentaria, veremos a ver qué puntos de acuerdo hay. Nosotros, desde luego, vamos a trabajar intensamente para hacer posible que la ley de educación se apruebe en esta legislatura y con el máximo consenso posible. ¿Ha visto la entrevista de Évole al exjefe de tallos Urruti Cocha? No, no la he visto. Por tanto, no voy a opinar al respecto, pero desde luego entiendo que ha habido voces que creo que se han adelantado un poco a las circunstancias. Yo, para opinar, prefiero tener conocimiento de causa. Si se da la oportunidad, no tendré ningún problema en verla. O sea que la va a ver. Sí, supongo que sí. En algún momento, no sé si en próximas fechas o más adelante, pero probablemente la vea, sí. ¿Le preocupa que se politice este tema, que salte a la arena política en un momento tan delicado en el que estamos ahora mismo también de negociaciones? Me preocupa que se prejuzgue tanto y que se tenga tanto complejo en afrontar determinadas cuestiones. Yo no creo que haya nada de malo en que un periodista ejerza su profesión y entrevista a una persona por polémica que sea. Y a partir de ahí, yo creo que juzgaremos cuál es el trabajo periodístico, el trabajo de ese documental, y podremos juzgar. Yo creo que, en fin, dentro de la libertad de expresión también están estas cuestiones que creo que, en principio, deben ser respetadas. Y, desde luego, una vez de que se haya visto y se tenga conocimiento de en qué término se ha celebrado o ha transcurrido esa entrevista, pues, desde luego, emitir una opinión que puede ser favorable o desfavorable. Pero, desde luego, habiendo visto lo que conlleva ese documental o ese documento. Pues, en ecuandoza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coescarra, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Es que recaso un augustio. Despedimos aquí.